La mujer debe tener en sus ojos un misterio Un toque de buen vestir y en sus manos sortiles La mujer debe saber conquistar en el amor Para poder retener que es su hombre el corazón La vida sin mujeres no tendría nunca placeres Las estrellas y la luna morirían y el calor y la fortuna jamás la hallarías La vida sin mujeres no tendría nunca placeres Las estrellas y la luna morirían y el calor y la fortuna jamás la hallarías La mujer debe tener en sus ojos un misterio Un toque de buen vestir y en sus manos sortiles La mujer debe saber conquistar en el amor Para poder retener que es su hombre el corazón La vida sin mujeres no tendría nunca placeres Las estrellas y la luna morirían y el calor y la fortuna jamás la hallarías La vida sin mujeres no tendría nunca placeres Las estrellas y la luna morirían y el calor y la fortuna jamás la hallarías Y en Valencia La vida sin mujeres no tendría nunca placeres Las estrellas y la luna morirían y el calor y la fortuna jamás la hallarías La vida sin mujeres no tendría nunca placeres Las estrellas y la luna morirían y el calor y la fortuna jamás la hallarías La vida sin mujeres no tendría nunca placeres La vida sin mujeres no tendría nunca placeres Si pienso en el tiempo que tengo sin verte Me da sentimiento deseando tenerte Que triste quedó la tarde de un día Cuando tu partida temblaba mi pecho Y al mirar tus ojos como lo sentía No ves que no puedo vivir del recuerdo Del recuerdo de las cosas bellas Bellas que pasamos juntos los dos Ven que tengo miedo, ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas yo te pido me recuerdes Llévame en ti siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor Las noches son claras, los días son oscuros Todo es invertido si no estoy contigo A pasar un tiempo de duro silencio Parece que todo ya pasó al olvido Yo no me arrepiento de haberte querido Pero ven que puedo morir del recuerdo Del recuerdo de las cosas bellas Bellas que pasamos juntos los dos Ven que tengo miedo, ven que tengo miedo Miedo del olvido A donde vayas yo te pido me recuerdes Llévame en ti siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor A donde vayas yo te pido me recuerdes Llévame en ti siempre mi amor Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo Regresa ya, ven por favor Me encanta la vida ¡Voy a ti siempre mi amor! 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 En el patio de mi casa había un fa-fa-fa-farolito Que alumbraban las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Quiso ver todo apagado y rompió el fa-fa-farolito Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, 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 farolito Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, 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 farolito Farol, farolito, fa-fa-farolito, pobrecito el muchachito Pafarolito, pobrecito el muchachito En el patio de mi casa vi un fa-fa-fa-farolito Que alumbraban las parejas cuando se daban besitos Hay un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Quiso ver todo apagado y rompió el fa-fa-farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, 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 farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, 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 farolito Fafarolito, pobrecito el muchachito Pafarolito, pobrecito el muchachito Y sigue castigando Hernando Ramírez Con la pura crema Y ahora con la fuerza de sabor y cariño Dale chico Llegó el set de música bailable de DJ Richard En un poder que se siente en toda Venezuela Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, 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 farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, 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 farolito Faro, el farolito Pafarolito, pobrecito el muchachito ¡Paparolito! ¡Pobrecito el muchachito! ¡Paparolito! No creo en tu amor, no creo en tus caricias No creo en tu mirada, no creo en tus sonrisas No creo en tu silencio, no creo en tus celos No creo en tus lágrimas, no creo, no creo, no creo en ti No creo en tus palabras, no creo en tus besos No creo en tu terrenura, no creo, no creo, no creo en ti ¿Y cómo creo en ti si hay otro hombre en tu pensar? Por eso pienso que tú no estás en mí Y me siento solo cuando te abrazo Si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí El fuego de tus besos nunca se siente La brisa de tu aliento suena muy débil La miel de tus labios simple se ha vuelto Tu cuerpo es de hielo duro y sin sentido, como una piedra Tu piel se derrite, peor en otros brazos Cuando te amaba tan solo jugabas con mis palabras Y cómo creo en ti si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tú no estás en mí Y me siento solo cuando te abrazo Si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí Y cómo creo en ti si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tú no estás en mí Y me siento solo cuando te abrazo Si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí Y cómo creo en ti si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tú no estás en mí Y me siento solo cuando te abrazo Si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí Y me siento solo cuando te abrazo Y me siento solo cuando te abrazo A orillas del Magdalena hay un pueblecito Que lo llama Puerto Boca A mí me cuentan mis amigos que por la noche Sale la llorona loca A orillas del Magdalena hay un pueblecito Que lo llama Puerto Boca A mí me cuentan mis amigos que por la noche Sale la llorona loca Que corre por aquí, que corre por allá Con un tabaco prendido en la boca Que corre por aquí, que corre por allá Con un tabaco prendido en la boca De la ceiba para abajo Donde sale la llorona Cuando pega el primer grito compadre En la mala hora De la ceiba para abajo Donde sale la llorona Cuando pega el primer grito compadre En la mala hora Que corre por aquí, que corre por allá Con un tabaco prendido en la boca Que corre por aquí, que corre por allá Con un tabaco prendido en la boca Con un tabaco prendido en la boca Con un tabaco prendido en la boca Y a llorar al valle Música Que corre por aquí, que corre por allá, con un cabaco prendido en la boca Que corre por aquí, que corre por allá, con un cabaco prendido en la boca Música 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 Amor, mucho sentimiento Música Música Ay dame una esperanza, que vivo enamorado, dale consuelo a mi alma, que estoy muy preocupado Ay dame una esperanza, que vivo enamorado, dale consuelo a mi alma, que estoy muy preocupado Freddy Mora y Carlos Aparicio, los que saben, va encima Música Ay dame una esperanza, que vivo enamorado, dale consuelo a mi alma, que estoy muy preocupado Ay dame una esperanza, que vivo enamorado, dale consuelo a mi alma, que estoy muy preocupado Música Música Si preguntan, diles que siempre sigo solo de ti Que somos felices, que somos felices, que somos felices, que somos felices, si nos queremos con frenesí Música Y si preguntan, diles que siempre sigo solo de ti Que somos felices, que somos felices, si nos queremos con frenesí Y sabrán entonces, que tú y yo seremos, una sola vida y sepan que nunca nos dejaremos Música Música Si preguntan, diles que siempre sigo solo de ti Que somos felices, que somos felices, si nos queremos con frenesí Música Y si preguntan, diles que siempre sigo solo de ti Que somos felices, que somos felices, si nos queremos con frenesí Y sabrán entonces, que tú y yo seremos, una sola vida y sepan que nunca nos dejaremos Música Y sabrán entonces, que tú y yo seremos, una sola vida y sepan que nunca nos dejaremos Música Música Aquí suena DJ Richard, el cual es inimitable Música 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 Y sabrán entonces, que tú y yo seremos, una sola vida y sepan que nunca nos dejaremos Música Música Y sabrán entonces, que tú y yo seremos, una sola vida y sepan que nunca nos dejaremos Música 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 Pero no volveré a llorar por un amor, pero no volveré a llorar por un amor Algún día, algún día me olvidaré, algún día me olvidaré, esa que me causó dolor Algún día me olvidaré, esa que me causó dolor Música 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 No dejes que el mundo se entere, que ya todo ha muerto entre los dos Que no sepan que ya no me quieres, que sigan creyendo en nuestro amor No dejes que la lengua impía, se diviertan y disfruten del dolor No permitas que la gente diga, que fue falso nuestro gran amor Si me ves triste alégrame, si alguien nos mira abrázame, como si en realidad tú me quisieras Si hablas de amor mencióname, si ves que hay dudas bésame, como si en realidad tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día, disimula, disimula Diles que estoy llorando solo de alegría, disimula, disimula Deja que piensen que me quieres todavía, disimula, disimula Si me ves triste alégrame, si alguien nos mira abrázame, como si en realidad tú me quisieras Si hablas de amor mencióname, si hablas de amor mencióname, si ves que hay dudas bésame, como si en realidad tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día, disimula, disimula Disimula, disimula Dile que estoy llorando solo de alegría, disimula, disimula Y no estés triste, no demuestres cobardía, disimula, disimula Para como puta, con cariño Colombia Colombia Y si los niños me ven llorando un día, disimula, disimula Disimula Diles que estoy llorando solo de alegría, disimula, disimula Deja que piensen que me quieres todavía, disimula, disimula Porque te vas sin decirme adiós, si tú piensas que por ti estoy sufriendo Que te cuesta darme tu amor, si cada día yo te estoy queriendo Que te cuesta darme tu amor, si cada día yo te estoy queriendo Música Que te cuesta darme tu amor, si cada día yo te estoy queriendo Música 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 Anoche que me encontraba bailando con mi morena Música Muchachos tengan cuidado porque el violín se les pega Música Yo bailaba muy pegado pero con la precaución Música Música Pero acércamele mucho al que tenía mal olor Música Ten cuidado con el violín que se te puede pegar Ten cuidado con el violín que se te puede pegar Échate desodorante Échate desodorante o limón puedes usar Música 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 Solamente bailando es que el violín es común Música Música Si se encuentra trabajando así es que el peor aún Música Música Este olorcito es curable en los jóvenes de hoy Música 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 Ten cuidado con el violín que se te puede pegar Échate desodorante o limón puedes usar Ten cuidado con el violín que se te puede pegar Échate desodorante o limón puedes usar Música Y los originales Y los originales Música Escucha Jesús Marquez Molina Música Música DJs Richard Lo máximo en música 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 Con sabor a los jóvenes Música Música Ten cuidado con el violín que se te puede pegar Échate desodorante o limón puedes usar Ten cuidado con el violín que se te puede pegar Échate desodorante o limón puedes usar Música Música Se acabó el violín Música 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 Y el primero con los propios Era la porcelosa Y ahora me cocuevi Porque están pilladas Música 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 Soy un hombre muy celoso Cuido mucho a mi mujer Porque cuando salgo de casa El otro quiere meter Soy un hombre muy celoso Cuido mucho a mi mujer Porque cuando salgo de casa El otro quiere meter Le voy a contar un caso Le voy a contar un caso Lo que a mi me sucedió Que saliendo de mi casa El otro tranquilo entró Le voy a contar un caso Lo que a mi me sucedió Que saliendo de mi casa El otro tranquilo entró Música 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 Soy un hombre muy celoso Cuido mucho a mi mujer Cuido mucho a mi mujer Música 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 Yo traigo una rumbita Que les va a gustar Yo traigo una rumbita Que les va a gustar Seguro mi vidita La vamos a bailar Seguro mi vidita La vamos a bailar Mi rumba si es sabrosa Sabrosa pa bailar Todo el mundo la goza Todo el mundo la goza La goza sin cesar Mi rumba si es sabrosa Sabrosa pa bailar Todo el mundo la goza La goza sin cesar Música La bailan en oriente Cuando la oyen cantar La bailan en oriente Cuando la oyen cantar También en occidente Bailan sin descansar También en occidente Bailan sin descansar Mi rumba si es sabrosa Sabrosa pa bailar Todo el mundo la goza La goza sin cesar Mi rumba si es sabrosa Sabrosa pa bailar Todo el mundo la goza La goza sin cesar Que sabor, que sabor Música Aquí suena DJ Richard El nombre que está haciendo temblar A la competencia Pegando en donde más te duele Duela de a quien te duela Mi rumba es sabrosa Sabrosa pa' bailar Todo el mundo la goza La goza sin cesar Mi rumba es sabrosa Sabrosa pa' bailar Todo el mundo la goza La goza sin cesar Te quise tanto Como debí de odiarte El haber sido bueno Fue lo que me perdió Y ahora comprendo Que me juraste falso Y lo que fue un cariño De precio se volvió Que mala suerte La que a mí me persigue Porque no hay hembra Que no me pague más Y ya no encuentro Cómo borrar tu sombra Te llevará a la tumba Tu orgullo y tu maldad Hoy ya lo sabes Ni te odio ni te quiero Como yo fui primero Te tengo que olvidar Quedarte sola Sin hallar quien te quiera Serás una cualquiera Que siempre ha de rogar Que mala suerte La que a mí me persigue Porque no hay hembra Porque no hay hembra Que no me pague más Y ya no encuentro Cómo borrar tu sombra Te llevará a la tumba Tu orgullo y tu maldad Hoy ya lo sabes Ni te odio ni te quiero Como yo fui primero Te tengo que olvidar Quedarte sola Sin hallar quien te quiera Serás una cualquiera Que siempre ha de rogar Hoy ya lo sabes Ni te odio ni te quiero Como yo fui primero Te tengo que olvidar Quedarte sola Sin hallar quien te quiera Serás una cualquiera Que siempre ha de rogar Aléjate de mí Sigue por tu camino Aléjate de mí Que ya te echa el olvido Aléjate de mí Sigue por tu camino Aléjate de mí Que ya te echa el olvido No me recuerdes no Y siga por tu rumbo Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo No me recuerdes no Y siga por tu rumbo Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo Habiendo tantas en el mundo Equivocarme contigo Con tantas en el mundo En el mundo Si preguntan por ti Si preguntan por ti A nadie yo le digo Que nunca fui feliz Estando yo contigo Estando yo contigo Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo No me recuerdes no Y siga por tu rumbo Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo Me equivoqué contigo Con tantas en el mundo Con tantas en el mundo Con tantas en el mundo Música 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 Así es DJ Richard Díaz Imponiendo su estilo bonito y original Te equivoqué contigo Con tantas en el mundo Te equivoqué contigo Con tantas en el mundo Música Oh ya regresó la negra Su viejo nido Después de su cruel engaño Volvió a su amor Con el alma llena de pena de aquel remolino Le hacía falta mi cariño a su corazón Con el alma llena de pena de aquel remolino Le hacía falta mi cariño a su corazón Me dice que le perdone que ya conmigo No vuelve a dejarme solo Sufra un dolor El remolino y la soledad Ya no están conmigo Que felicidad Volvió la negra Su viejo nido Yo le esperaba Ya que el remolino Volvió la negra Su viejo nido Yo le esperaba Ya que el remolino Hoy que regreso mi amor Ya no hay soledad Las penas volaron lejos Ya soy feliz Hoy que regreso mi amor Ya no hay soledad Las penas volaron lejos Ya soy feliz Otro día que se me vaya La voy a buscar Y allí jugaré mi vida Solo por ti Otro día que se me vaya La voy a buscar Y allí jugaré mi vida Solo por ti Hoy ya se acabó el dolor Que reinaba en mí Porque otra separación No la quiero más El remolino y la soledad Ya no están conmigo Que felicidad El remolino y la soledad Ya no están conmigo Que felicidad Volvió la negra Su viejo nido Yo le esperaba Ya que el remolino Volvió la negra Su viejo nido Yo le esperaba Ya que el remolino El remolino y la soledad Ya no están conmigo Que felicidad El remolino y la soledad Ya no están conmigo Que felicidad Volvió la negra Su viejo nido Yo le esperaba De aquel remolino Volvió la negra Su viejo nido Yo le esperaba De aquel remolino Llora, llora, llora corazón Llora si tienes por qué Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Yo represento la orilla Y tú las olas del mar Yo represento la orilla Y tú las olas del mar Llegas y me acaricias Me besas y luego te vas Llegas y me acaricias Me besas y luego te vas Por no saber perdonar Me está matando el dolor Por no saber perdonar Me está matando el dolor Por no quererte olvidar Me estoy muriendo de amor Por no quererte olvidar Me estoy muriendo de amor Aunque te subas al cielo Y estés al lado de Dios Aunque te subas al cielo Y estés al lado de Dios No te dejen los santos Como te quiero a ti yo No te dejen los santos Como te quiero a ti yo Con sentimiento Con sentimiento DJ Rita Díaz No más no hay música Por no saber perdonar Me está matando el dolor Por no saber perdonar Me está matando el dolor Por no quererte olvidar Me estoy muriendo de amor Por no quererte olvidar Me estoy muriendo de amor 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 Qué triste la suerte mía, tú no me supiste amar Qué triste la suerte mía, tú no me supiste amar Vestida de blanco pasas, ¿con quién te vas a casar? Olvidaste una promesa, yo no te puedo olvidar Olvidaste una promesa, yo no te puedo olvidar Dolor que me estás matando, ¿por qué no te calma ya? Si ves que todo es perdido, ya no me atormentes más Qué importa que no te quiera, si el fin un día hallará La mujer que sea sincera, entonces la olvidará La mujer que sea sincera, entonces la olvidará La mujer que sea sincera, entonces la olvidará Dolor que me estás matando, ¿por qué no te calma ya? Si ves que todo es perdido, ya no me atormentes más Qué importa que no te quiera, si el fin un día hallará La mujer que sea sincera, entonces la olvidará 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 Estas son las campanitas que me hacen recordar Los tiempos viejos pasados de Año Nuevo y Navidad Recuerdo que mis abuelos les decían a mis papás Difundir las Navidades pero con felicidad ¡Linda Navidad! ¡Navidad! ¡Navidad! Con todita mi familia yo la quisiera pasar ¡Navidad! ¡Navidad! Y el abrazo de Año Nuevo a mis amigos quiero dar ¡Navidad! ¡Navidad! Y con los originales Año Nuevo y Navidad Cuando llegan esos tiempos a todos nos da alegría Que bellas las Navidades va a gozar las noche y día Entre parejas y amigos todos toman y brindamos Esperando el cañonazo para dar el feliz año ¡Navidad! 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 Con todita mi familia yo la quisiera pasar ¡Navidad! ¡Navidad! Y el abrazo de Año Nuevo a mis amigos quiero dar ¡Navidad! ¡Navidad! Y con los originales Año Nuevo y Navidad Y los originales le desean Feliz Navidad para todos ¡Navidad! 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 Con todita mi familia yo la quisiera pasar ¡Navidad! ¡Navidad! Y el abrazo de Año Nuevo a mis amigos quiero dar ¡Navidad! ¡Navidad! Y con los originales Año Nuevo y Navidad ¡Navidad! ¡Navidad! Con todita mi familia yo la quisiera pasar ¡Navidad! ¡Navidad! Si tienes corazón no lo podrás negar Que fui tu adoración, tu amor y tu ansiedad No trates de fingir lo que no es realidad Si nos amamos tanto que nada en esta vida nos pueda separar Si nos amamos tanto que nada en esta vida nos pueda separar Es tiempo todavía para reconciliarnos Podemos ser felices y volver a vivir Y que mueran de envidia si quieren separarnos Los que han luchado tanto para hacernos sufrir Si tienes corazón no lo podrás negar Es que fui tu adoración, tu amor y tu ansiedad No trates de fingir lo que no es realidad Si nos amamos tanto que nada en esta vida nos pueda separar Si nos amamos tanto que nada en esta vida nos pueda separar Es tiempo todavía para reconciliarnos Podemos ser felices y volver a vivir Y que mueran de envidia si quieren separarnos Los que han luchado tanto para hacernos sufrir Es tiempo todavía para reconciliarnos Podemos ser felices y volver a vivir Y que mueran de envidia si quieren separarnos Los que han luchado tanto para hacernos sufrir Contacto en la cabeza del 24-16-719-433 Richard Díaz, el DJ de la música tromical y también